Y con la chinda, me invitaron a conocer este lugar, me encantó. Bueno, después tuvimos que salir de aquí y hace dos o tres días llegamos para este lado, así que vine de nuevo y dije, voy a llevarle la corteón, si me admiten, me admiten. Sepan ustedes que ustedes viven en un país maravilloso. España es un país maravilloso. Y sepan también ustedes que toda Sudamérica también lloró la muerte de Camilo Sesto. Decía, yo le escuchaba decir a los amigos que se están perdiendo en las tradiciones. Sepan también ustedes que un pueblo que pierde sus tradiciones está condenado a perder su identidad. ¿Vale? Así es. ¡Bravo!